y buenos días amigos bienvenidos a la cocina de Mayri hoy vamos a hacer unos huevos duros en forma de figuritas los voy a hacer utilizando la instant pad pero si no tienen una pueden hacer los huevos duros regularmente como los hacen en la estufa vamos a empezar agregando una taza de agua a la instant pad vamos a ponerle una canasta para hacer vegetales al vapor o pueden utilizar la rejilla que viene con la olla ahora vamos a poner la cantidad de huevos que deseen hacer y yo voy a hacer 6 vamos a utilizar huevos grandes para poderlos hacer con los moldes ahora cerramos a la olla nos aseguramos que la válvula este modo de presión que es para atrás presionamos el botón de pressure cook y los vamos a dejar por 5 minutos a presión alta ya que han transcurrido los 5 minutos vamos a dejar 5 minutos más sin sacarle el vapor a la olla eso quiere decir que no le vamos a mover a la válvula vamos a dejar salir el vapor por 5 minutos naturalmente y ya que han transcurrido 5 minutos más le vamos a sacar el vapor a la olla ya que haya salido el vapor abrimos a la olla lo sacamos no los vamos a poner en agua helada solo los pasamos por agua fría no los vamos a pelar inmediatamente mientras están calientes nos vamos poniendo en los moldes ahora vamos a ir cerrando los moldes vamos a presionar un poco para que la figura se forme mejor los vamos a dejar enfriar por unos 10 minutos y de ahí los ponemos en el refrigerador si es posible por toda la noche o por lo menos una hora y bueno amigos ya han transcurrido varias horas vamos a ver cómo quedaron las figuritas de huevo duro miren así está el corazón ahora vamos a abrir el carrito miren cómo está queda un poco de residuo del huevo se lo vamos a sacar vamos a ver cómo quedó el conejo ahora la estrella no se ha formado miren creo que tal vez necesitaba un huevo más grande y el pescado que casi no se ha formado y bueno amigos así es como han quedado estas figuritas las pueden conseguir en amazon les voy a dejar el link por si están interesados así está el carrito parece una tortuga ninja el conejito el corazón que es el que siento que está más bonito de todos está perfecto para el día del amor y de la amistad el pescado tal vez para el pescado y la estrella necesitamos huevos más grandes miren la estrella se ve bonita también y bueno amigos esta es una idea que les estoy dando para hacer una cosa diferente para la lonchera de los niños espero que se animen a hacerlos buen provecho y nos vemos pronto y y y y y y